Miguel Bueno volvió a entrar a la casa de los famosos Colombia y esta vez para ser el artista invitado en la noche de los viernes. Este es uno de los realities que tiene cautivados a los colombianos en las últimas semanas, porque deja en evidencia la polémica convivencia que llevan las celebridades al permanecer en el mismo lugar, ya que cumplen más de tres meses en el programa y son los televidentes los que decides quiénes quieren que sean los ganadores y a quienes les dan su apoyo durante las votaciones. Los hermanos Pipe Bueno y Miguel Bueno realizaron un show privado dedicado a los semifinalistas del reality de convivencia, de celebridades interpretando algunos éxitos y dejando emocionados a los participantes. El primero en empezar a cantar fue Miguel Bueno, quien también fue uno de los concursantes del reality, con su ya reconocido reggaetón Escándalo, lo que generó reacciones en los televidentes que no se quedaron con nada. Comentarios como Miguel Bueno, ¿será que solo tiene una canción? Ya se rayó el disco. A Miguel Bueno se le nota esa voz que está dormido, que no le da para cantar en vivo. Así como la mayoría de reggaetoneres de Medellín, esta no es música, son influencers que juegan a ser cantantes y está haciendo playback. Son algunos de los comentarios y críticas que recibió Miguel Bueno. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme los abren los comentarios.